Puedes vibrar, puedes sentir, tanto como cerca te encuentras de mi Puedes acercar la realidad, solo es cuestión de dejar de atrapar Bebe, eso ves, tu corazón, pero te juicio que ya tu alrededor No esperes más, guardes en voz, tan solo escuchas los peligros Recúdete, arréstate, guarda tu cuerpo hasta no poder más Pero después, aviéntate, no pierdas todo el tiempo igual no te apagas Ya todo está bajo control, todo tu sistema y tu respiración Puede salir de tu interior, dejar que tu mente provoca los dos Recúdete, arréstate, mueve tu cuerpo hasta no poder más Pero después, aviéntate, no pierdas el tiempo igual no te apagas Sacúdete, arréstate, mueve tu cuerpo más y más y más y más Sacúdete Recúdete, arréstate, mueve tu cuerpo hasta no poder más Pero después, aviéntate, no pierdas el tiempo igual no te apagas Ya todo está bajo control, todo tu sistema y tu respiración Puede salir de tu interior, dejar que tu mente provoca los dos Sacúdete, sacúdete, arréstate, mueve tu cuerpo hasta no poder más Pero después, aviéntate, no pierdas todo el tiempo igual no te apagas